Leer un libro para mí es un escape de la realidad, es una puerta hacia otro universo donde puedo conocer personajes y amarlos, reír, llorar con ellos, ver cómo pelean, cómo se defienden, cómo aman, cómo sueñan, ser como sus confidentes. Para mí eso, leer un escape de mi realidad, un universo que pueda ver magia, amor, muerte, a ver de todo. Vivir miles de aventuras. Abrirme al conocimiento y aprendizaje de manera divertida. Para mí, leer es darle vuelo a mi imaginación, aprender, conocer lugares, vivir por medio de los protagonistas, sus amores, sus alegrías, sus tristezas. Aprender muchísimas cosas de países nuevos, nuevas culturas, nuevas lenguas. Pero sobre todo, meterme en el mundo del protagonista. Eso es lo que más me gusta de leer. Es un medio de distracción sano y positivo. Es abrir un mundo de aventuras y de diversión. Es la oportunidad de transportar un mundo donde todo es posible. Dar rienda suelta a la imaginación y a un sinfín de escenarios posibles. Es instruirse y nutrirse de cultura y educación. Viajar en un mundo infinito de imaginación. Vivir las experiencias de otros, pero desde mi imaginación y con todo mi corazón. Para mí es autoexploración, viaje, viaje al inconsciente, desarrollo de un misterio, revelación. También leer para mí significa viajar a otros mundos. Un mundo que no puede ser hacia afuera, como para mí puede ser hacia adentro. Hay viajes interiores que permiten la lectura. También la lectura permite relajarse, conocer muchas más palabras, infinitas palabras. Pero para mí, sobre todo, leer implica una autoexploración, un autoconocimiento. Somos personas incompletas desde el momento en que no leemos. Desde el momento en que leemos, nos vamos conformando y vamos creando todo un espacio que se va formando alrededor de nosotros. Un espacio en donde damos pie a una voz interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!